Vamos entonces a continuación a tomar contacto con nuestro abogado que justamente va a hablarnos acerca de esta ley de tenencia responsable. Me refiero a Alfonso Enríquez, quien es abogado y docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Alfonso Enríquez, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto que puedas estar con nosotros aquí conversando acerca de tan interesante tema esta mañana. Hola, buenos días. Así es. Muchas gracias por la invitación para abordar esta temática que es tan importante y que le interesa tanto a la ciudadanía hoy en día. Exactamente. Me gustaría que partamos hablando acerca de en qué consiste y cómo funciona esta ley de tenencia responsable. A propósito, cierto, también de este ataque a este perro callejero cholito en 2017 en patronato. ¿Cómo es que surge esta ley y cuáles son los puntos fundamentales de ella? Mira, esta ley surge históricamente para hacerse cargo no tanto de los deberes que le debemos a los animales, sino que para enfrentar fundamentalmente los problemas de responsabilidad civil y los daños que los animales, que los perros fundamentalmente ocasionan a las personas. Durante el curso de tramitación de la ley se fueron incorporando una serie de normas, principios y deberes sobre los responsables de los animales que ponen foco precisamente en nuestra obligación de cuidar a las mascotas, de entregarles alimento, cuidado, sanitario, entre otro tipo de materias. Así que surge originalmente como una ley que está avanzada para temas que no están centrados en las mascotas y animas, sino que en los temas de responsabilidad civil. Perfecto. Me gustaría también que hablemos, por ejemplo, sobre el concepto, cierto, de qué se entiende por mascotas y animales de compañía. Sí, mira, este es un concepto que está definido en la ley y aquí hay que tener atención que la ley hace referencia a que son animales que pueden pertenecer a cualquier especie. Esto significa que no es necesario que sean perros o gatos para ser considerados mascotas y que se tengan por las personas con fines de compañía o de seguridad. Se excluyen los animales que están regulados por normativas especiales. Perfecto. Ahora, podríamos hablar también del concepto de qué es la tenencia responsable y qué deberes tenemos. ¿Cuáles son los deberes que abarca esta tenencia? Sí, mira, justamente como te explicaba recién, esta ley surge no tanto para hacerse cargo de los deberes que tenemos a los animales, sino que de los temas de responsabilidad civil. Luego se van incorporando estos deberes que son muy importantes y que constituyen hoy en día, me atrevería a decir, que el foco de la ley. Y lo que esta norma señala fundamentalmente es que toda persona que tenga a su cargo un animal, esto significa que no solamente el propietario, sino que el tenedor o el guardador de un animal asume ciertos deberes con la mascota. Por ejemplo, otorgarle alimento, albergue, buen trato, los cuidados en materia de salud, causarle daño, etc. O sea, estos son deberes que están pensados para el bienestar de la mascota, para el bienestar del animal. Y junto con eso se incorporan otros que están pensados ya para los temas de evitar daños a terceros, por ejemplo. ¿En qué consiste el registro de mascotas y cómo es que opera? Mira, esta es una introducción muy, muy importante porque lo que pasa es que cumple con dos fines. Uno, el primero asegura la cadena de registro, vale decir, una vez que se registra a la mascota, fundamentalmente perros o gatos, sirve para individualizar a su tenedor, cuidador o propietario y hacer efectivo las obligaciones que esta ley establece. Y, por otro lado, permite hacer efectiva la responsabilidad también en el caso de que algún perro, por ejemplo, muerda o ataque a alguna persona. Y esta identificación se hace a través de un dispositivo permanente, que es el CHIP, y que permite cumplir con los objetivos que esta ley establece. Se hace fundamentalmente a través de la perspectiva de los organismos como la Municipalidad de Puerto Rico, que son los encargados de cumplir con esta pregunta. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso de no inscripción de las mascotas? ¿No hay fiscalización? ¿No hay nada de por medio? Sí, lo que pasa es que este es un deber para los propietarios o cuidadores de las mascotas. Esto significa que tienen que inscribirlas. Ahora, si es que no se inscribe, esto es una infracción a esta normativa y se debe aplicar la multa que la ley establece a través de la denuncia en el juzgado de policía local. Ahora, aquí pasa también que la inscripción juega un rol importante para evitar el abandono del animal. Por ejemplo, si yo no tengo inscrito a mi perro y lo abandono, no hay forma de perseguir la responsabilidad penal porque el abandono constituye una forma de maltrato animal. Ahora, si yo lo tengo registrado y lo abandono, ya es posible, por ejemplo, perseguir la responsabilidad penal del infractor en este caso. Claro. Ahora, ¿a qué nos referimos con un animal abandonado? O sea, ¿cómo estamos frente a esta realidad? Y si existen sanciones en caso de abandono de un animal y cuáles son estas sanciones? ¿Son realmente, en el fondo, se da realmente este tema de la sanción o poco realmente se ve al respecto? Sí, mira, esto es una excelente pregunta. Justamente como estaba comentando, la ley establece que se va a considerar como un animal abandonado aquel animal que se encuentre sin vigilancia de la persona en la vía pública. Y se va a considerar como abandonado aquel animal que hubiese dejado, o sea, que dejamos en una propiedad privada, pero desamparado. Ahora, aquí pasan dos cosas. Primera, la ley Cholito incorpora algo que es muy positivo, que es que se considera como una forma de maltrato animal el abandono de las mascotas. Y esto es importante porque el maltrato animal está penado por la ley como un delito. Sin embargo, esto que es positivo, tiene dos problemas. El primero es que las penas asociadas con este delito son relativamente bajas. Y el segundo problema es que la persecución penal, fundamentalmente a través de la fiscalía, ha demostrado en la práctica muchos problemas. Uno, vinculado con la falta de personal de las fiscalías para llevar a cabo la investigación. Y por otro lado, la falta de preparación también en una disciplina que es muy específica como las materias que tienen que ver con los animales. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con los animales en este caso potencialmente peligrosos? Ya, mira, esta es otra buena pregunta porque lo que pasa es que la ley establece este concepto que se toma del derecho comparado. Y un animal potencialmente peligroso es el que es calificado como tal por la autoría sanitaria o por el juez en algunos casos. Esto está pensado fundamentalmente para los perros. Y la ley establece ciertas directrices para considerar a un perro como un animal potencialmente peligroso. Por ejemplo, si es pertenece a cierta raza, cierta característica física o cierta conducta que tenga el perro. Ahora, esto ha sido bastante criticado porque lo que pasa es que se asocian ciertas razas con la circunstancia de que un perro sea un animal peligroso. En circunstancia es que lo que hace peligroso al perro no es la pertenencia a una raza en cierto sentido, sino que la falta de un adistinguimiento adecuado por parte de su dueño peredor. Y respecto de estos perros, sus propietarios tienen algunas obligaciones especiales. Por ejemplo, cuando pasean por el espacio público, tienen que estar por un bozal, tienen que estar inscritos en un escrito especial, entre otras que la ley establece. Ya, importante tema también ese, para no arriesgarnos a que, en el fondo, los perritos que son potencialmente un poco más peligrosos puedan hacer daño. En caso de que hagan daño, ¿cuáles son las sanciones? Sí, mira, aquí podemos volver al comienzo. Como explicaba, esta ley surge fundamentalmente para hacerse cargo de este otro problema. Luego se van incorporando esta idea de la pertenencia un poco más responsable o de los deberes que nosotros tenemos hacia los animales o de las mascotas en una forma un poco más específica. Ahora, la responsabilidad es una responsabilidad que se denomina civil y lo que la ley dispone es que todo daño que la mascota ocasione a otra persona tiene que ser reparado por el propietario o bien por el responsable o cuidador del animal. Ahora, para eso se pueden convertir seguros de responsabilidad civil, por ejemplo, pero el principio es que siempre que se ocasione daño, ese daño tiene que ser resarcido por el propietario o dueño de perspectiva animal o mascota. ¿Cuál es el rol que cumplen o debiesen cumplir las municipalidades con respecto a este tema de la tenencia responsable? Sí, mira, buena parte de la efectividad de esta ley, del cumplimiento de los objetivos que esta ley establece, están puestos en las obligaciones que recaen sobre las municipalidades. En la práctica, estas tienen que fiscalizar ciertos ámbitos vinculados con la aplicación de esta ley, como la inscripción, por ejemplo, y tienen que dictar una ordenanza para avanzar hacia la normación de la tenencia de mascotas en su respectivo ámbito territorial. Sin embargo, hemos visto que esto a su vez tiene problemas y son problemas que son bastante fáciles de prever y de reconocer. Están vinculados fundamentalmente con la falta de recursos que las municipalidades tienen, por ejemplo, para hacerse cargo de uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos, que tienen que cumplir justamente con los perros vagos. Tienen problemas para hacerse cargo del registro de las mascotas, por ejemplo, o de la fiscalización de otros ámbitos de la ley. Ok, ahora, ¿cuáles son probablemente los mayores problemas que se visualizan hasta el día de hoy como abogado con respecto a este tema de las mascotas? Mira, yo me debería decir que son fundamentalmente tres. El primero es que la ley impone la obligación hacia la administración en términos generales de avanzar hacia campañas de educación en materia de tenencia responsable. Y este es un aspecto que está muy albedeo porque lo que pasa es que más allá de la responsabilidad penal o de los temas de responsabilidad civil, la principal forma para avanzar hacia una solución de los temas que están vinculados con las mascotas pasa con la educación. Pero esto es una política de largo plazo que veo que no se ha asumido con la seriedad que corresponde. El otro punto tiene que ver con la persecución penal. Como yo mencionaba, hay un delito, que es el delito de maltrato animal, que establece una sanción bajo ciertas circunstancias, es una sanción baja, pero hay problemas para la persecución que están vinculados, con lo que he comentado recién, con la falta de preparación de la fiscalía, con la falta de recursos, entre otros factores. Y hay un tercer problema y que es el que también comentamos, que es el rol de las municipalidades. Se hace recaer sobre estas buena parte de la efectividad de la ley sin garantizar los recursos, tanto de personal como administrativos, para cumplir efectivamente con los objetivos que esta norma establece. Ahora, dentro de esta ley de la tenencia responsable, ¿debería quizás haber otra ley que vaya en amparo de tantos animales en abandono que son realmente los que probablemente más sufren hoy día en las calles y los que más vulnerables se encuentran? ¿Debería de haber alguna ley que ampare directamente a este tipo de animalito? Que lo que pasa es que esa ley existe y es justamente esta. Lo que pasa es que el problema no estriba en la ley en sí misma, porque esta ley establece, por ejemplo, la sanción vinculada con el abandono de animales, por ejemplo, entre otros elementos, sino que el problema está vinculado con la efectividad práctica de la ley. Que volvemos una vez más a la falta de recursos, falta de personal y de preparación adecuada. Pero, por ejemplo, temas de raíz como esterilizar a los animales, eso debería ser ley, quizás, para que no haya más sobrepoblación y más abandono de animales. Más que, en el fondo, ser responsable a los dueños, quizás hacer leyes que vayan en una ayuda efectiva a este tipo de puntos para que, en el fondo, no haya más sobrepoblación ni animales en abandono. Es que lo que pasa es que eso está regulado en parte de aquí en la ley también. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las municipalidades como la administración pueden llevar a cabo campañas que incorporen elementos como lo que se indica. La venta de animales o la entrega de animales es condicional, en el sentido de que estos tienen que estar esterilizados, por ejemplo. Entonces, hay elementos en la normativa que permitirían avanzar. Pero yo encuentro que, más que dictar leyes, que es un problema que nosotros tenemos aquí en nuestro país, no solamente para el ámbito animal, sino que para cualquier materia, que todo se soluciona dictando leyes, aquí el paso pasa por entregar recursos efectivos a las municipalidades y capacitar a su personal para alcanzar los fines de esta ley establece. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de dar muerte a un animal como mecanismo de control de población? ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer? No. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, algunas municipalidades recurrían a este tipo de prácticas de forma un poco solapada. La Contraloría, en varios testámenes, estableció que esta práctica era ilegal y que las municipalidades que lo hacían estaban afuera del ámbito de sus competencias. Y la ley Cholito dispone que efectivamente no se puede utilizar este mecanismo para controlar la población de animales. ¿Qué es lo que las municipalidades pueden hacer? Tomar a los animales que se encuentran en la vía pública y entregarlos a alguna agrupación o alguna entidad que se encargue de velar por la esterilización, por ejemplo, y de brindarles los cuidados que se requieren. Pero aquí hay otro problema. Que muchas de estas instituciones que son sin fines de lucro están sin capacidad muchas veces para recibir a la gran cantidad de perros vagos que andan por nuestras ciudades o por los sectores fuera del rado urbano. Entonces aquí el tema pasa por la falta de recursos y de personal, no de mal leyes. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta al WhatsApp. Me gustaría que podamos compartirla contigo para así resolverla. Dice, en mi condomino hay un perro callejero al que los vecinos le fueron dando alimento y finalmente se quedó y ayuda al conserje a cuidar. Mi duda es, ¿qué pasa si el perro muerde a algún vecino? ¿Quién se debería de ser responsable? Muchas gracias por tu consulta. Sí, es una excelente pregunta porque la ley Cholito incorpora un concepto que es el de comunitario, perro comunitario. Estos son los perros que se describen en esta situación. Típico caso que estamos en un condominio, en una villa, población y alimentamos a algún perro que anda por ahí. Lo aguachamos, como se dice coloquialmente. Bueno, si es una práctica que se reitera en el tiempo, esa situación genera lo que se denomina el perro comunitario. Ahora, en casos como esos, ¿quiénes son los responsables en la respectiva comunidad? ¿Son los responsables tanto para los deberes que tienen que ver con el cuidado del propio animal? Entre carrer, cuidado, alimento, protección contra los elementos, etc. ¿Cómo son los responsables para efectos civiles? Porque cuando ellos asumen la tenencia responsable de la mascota, de este perro, en el caso que se indica, y esta tenencia abarca obligaciones respecto no solamente del animal considerado en sí mismo, sino que también ser considerado respecto del tercero, como la situación que se indica. Claro, ¿qué pasa también en el caso con el tema de utilizar a los animales como espectáculos? Eso, bueno, lo vemos en circo, lo vemos muchas veces en peleas, armas, en peleas de animales para lucrar con esto, haciéndole absoluto daño a los animales. El tema, por ejemplo, de los zoológicos y animales en pésimo estado, también hemos visto también esa realidad. ¿Qué pasa con lucrar con los animales? Ya, mira, aquí hay varias situaciones que tú comentas que son distintas. La primera tiene que ver con las peleas de animales, estas están prohibidas en nuestra legislación, pero tenemos el problema de la fiscalización, por supuesto. Falta fiscalización porque esas situaciones se dan en la práctica. El otro tema es la situación de los zoológicos. Lo que pasa es que en nuestra legislación no hay una regulación correcta o adecuada que se haga cargo de la problemática vinculada con los zoológicos. Estos están cubiertos por otras normas que son distintas a la ley de cholito, porque la ley de cholito está pensada para las mascotas, los animales que se encuentran en los zoológicos. Son otro tipo de animales y no se consideran jurídicamente como mascotas en un sentido explícito. Por lo tanto, hay un vacío que hay que avanzar hacia una mejora de la situación de estos animales, muchos de los cuales, como nosotros hemos visto cuando vamos a un zoológico, por ejemplo, se encuentran en más condiciones. Y la otra situación que es importante que no lo mencionaste, porque creo que es muy relevante, que tienen que ver con los animales que se utilizan para espectáculos deportivos, como el rodeo. Estos animales tampoco son considerados mascotas, se encuentran fuera del ámbito de aplicación de esta ley y también es necesario avanzar hacia una regulación mucho más elevada de los estándares de protección de los animales que se utilizan para el cartero. Perfecto. ¿Cuáles son las penas que implican en caso de vulneraciones a esta ley sobre la tenencia responsable? Mira, como yo te comentaba, las penas son bajas, parten en 61 días hasta los 3 años, pero en los 3 años sí es que se dan ciertas circunstancias que es necesario probar en el respectivo procedimiento. Entonces, estamos hablando de un delito que si uno pone el foco en el bienestar del animal y lo que se protege con estas figuras, es un delito que no solo tiene una escasa fiscalización, sino que además es un delito con una pena muy baja que en la gran mayoría de los casos puede terminar incluso en una multa, no en una pena expectiva de cárcel. Perfecto. Yo creo que hemos resuelto bastantes dudas con respecto a esta ley. Esperamos que la gente tome quizás más conciencia con respecto a la realidad de muchos animales que hoy día claramente se ven pasándolo mal. Alfonso, muchísimas gracias por estar en esta conexión con nosotros. Que tengas una increíble semana. Muchas gracias a ustedes también, igualmente. Oye, pero ¿sabes qué? Tenemos otra consulta de WhatsApp que nos acaba de llegar. ¿Podríamos resolverla anteriormente? Sí, sí. Aquí dice lo siguiente. Hola, soy Angélica. Vivo en un condominio de 12 departamentos y hay un perro que vive en el segundo piso del departamento y está solo todo el día. Llora y rasca la puerta causando fuertes ruidos. Mordió a una persona aún estando en su correa. Mi pregunta es, ¿qué derechos tiene la comunidad de reclamar a los dueños de la mascota que no pueden tener en esas condiciones a un perro estresado? Y que es un peligro, lamentablemente, para todos. Gracias y felicidades por su programa. Muchas gracias, Angélica. Mira, aquí pasan dos cosas. Primero, puede darse una situación de maltrato animal. Ahí procede la respectiva denuncia ante la fiscalía, ante el carabinero, por ejemplo. ¿Por qué un maltrato animal? Porque lo que pasa es que el maltrato puede darse no solamente por acción, cuando yo maltrato al perro, por ejemplo, sino que el maltrato puede darse por omisión. Cuando yo dejo al perro en mi domicilio o en un lugar cualquiera, sin alimentación adecuada, sin un ambiente adecuado, expuesto al calor, por ejemplo, etc. Entonces, es un delito que se puede cometer tanto por acción como por omisión. Y la otra situación que se puede dar es que aquí puede existir, por ejemplo, una infracción a la ley Cholito y el procedimiento ahí es ante el juzgado de policía local del ámbito de la zona donde está ubicado el condominio. Ahí este es un procedimiento que puede terminar en una multa y hay infracciones a el dueño, por ejemplo, y que se comprueba eventualmente un maltrato donde ya la multa pasa o cae fuera del ámbito del juzgado de policía local y puede llegar eventualmente a un juicio de hipotetano. Perfecto. Esperamos haber resuelto entonces esa duda, Angélica. Nuevamente, agradecerte por haber estado con nosotros en este contacto. Creo que has logrado solventar muchas dudas que teníamos respecto de esta tenencia responsable, así que ojalá tenerte en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Igualmente. De esta manera entonces con nuestro abogado nosotros ya comenzamos a irnos a una breve pausa comercial para ya seguir con más de lo que nos va quedando aquí en nuestro matinal. No se vaya del asiento. Gracias.